La casa de Santa Claus está en este lado. ¡Ja! ¡Bienvenido a casa! Aquí vamos a festejar. ¡Claro que sí! ¡Esto es un día maravilloso! ¡Cucucucucu! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos a festejar este de Navidad! ¡Genial! ¡Ah! ¡Esto es tan perfecto! ¿No es cierto? Voy a comer un vino de leche. ¡Wow! ¡Qué es cierto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Pero qué increíble! ¡Ah! ¡Estamos buscando a alguien! ¡Son saltadores! ¡Somos de la guerra! ¡No! ¡Ataquenlos! ¡Ya! ¡FORina y Siete! ¡Todos te están viendo! ¡Gracias!